No sé cómo comenzó, ni cómo estoy haciendo que una máquina hable por mí, en un acento tan chistoso, como un mal chiste de la internet. No sé cómo comenzó. Lo único que hacía era salir a la calle y capturar con mi cámara los momentos fugaces de la gente, los buenos, y los malos. Total que para vivir en aparente rectitud y sin cometer estupideces en un mundo tan fregado como este, hay que volverse una máquina más del sistema así uno lo odie profundamente. Para lo que hay que tener más cabeza y menos corazón. Hasta que llegaste tú. Tu encantadora sonrisa y par de ojos de los cuales no tengo ni un condenado recuerdo o imagen. Creo que me robaste el aliento y el habla. Sí, él habla. Al quedar con el idioma de los mimos me atreví a solicitarla por medios masivos, de pronto por si alguien da con su paradero. Pero como verás, hice el ridículo. una y otra vez. Adrona desconocida. Puede que entre tu botín de cosas que le has robado a tantos otros que te han admirado, no se encuentre por ahí esa vocecilla, ya que no sabes la falta que me hace. Si no es posible que me la devuelvas, al menos dame una de poeta bohemio, de locutor barato o algo que sea ligeramente masculino y que se haya atrevido a echarte un piropo o robarte una sonrisa. Así una vez que la tenga en mi poder, decirte con mis propias palabras la dolorosa verdad. La verdad, vos, vos me haces falta. La verdad, vos, vos me haces falta. Gracias.